Vamos con esto ahora y es que al menos dos personas murieron y una treintena resultaron heridas por una fuga de sulfuro de hidrógeno en una refinería de la compañía Pemex ubicada en Houston, Texas. Y luego de ese incidente se emitió una orden de refugio para los residentes de Deer Park y Pasadena para que cerraran puertas y ventanas hasta que pasara ese peligro. Jessica Guerrero tiene el relato de lo que ocurrió. Esta mañana el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, habló en la conferencia mañanera desde México sobre este incidente ocurrido en la refinería en Deer Park. Ahí, bueno, él mencionó que los dos cuerpos fueron recuperados hasta esta madrugada. Luego de que no fue hasta que el derrame estuvo controlado y que estuvo el área segura, fue cuando las autoridades pudieron entrar a las instalaciones para recuperar a los dos cuerpos. Rodríguez confirmó que las dos personas que murieron y los 35 heridos no son trabajadores de Pemex, sino que son trabajadores de la refinería. Específicamente las dos víctimas pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo. Este es un incidente que continúa bajo investigación. Escuchemos. Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente. Aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa raíz de las causas y ya podremos informar qué fue lo que sucedió. Hace unos instantes la oficina de manejo de emergencia de Deer Park confirmó que el sistema de alerta de emergencia experimentó dificultades técnicas dentro de la herramienta en línea para emitir notificaciones y que esto habría dejado a muchos residentes sin información crítica durante este mortal incidente. Y bueno, como se ha mencionado, las autoridades continúan trabajando en la investigación de este incidente y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de cualquier tipo de actualización desde el área de Deer Park. Jessica Guerrero, yo regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias. Y es que este químico puede causar serios efectos a la salud como irritación de los ojos, también mareos, dolores de cabeza. Así que la importancia de que la gente sea resguardada inmediatamente después de que ocurrió este incidente. Gracias.